¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Caixo, caixo! ¡Caixo! ¡Caixo! ¡Bum! ¡Eloca de morir! ¡Esa con yo ni! ¡No ve! ¡Amboto un dao el hurra, eh! ¡Bai, bai! ¡Cusidut! 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 Y... Y... Y le llamamos para allí... ¡Cusid, pibri! ¡Cusid, pibri! ¡B Перetiro! ¡Cusid, pibri! ¡Ale, pibri! ¡Cusid, pibri, pibri! ¡Cusid, pibri! A ver, Mirani... ¡Altra, qué piratas! ¡Cusid! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!